escúchame youtube a mí me gustan los hacer palmatum y bueno para todos los demás esta es una iniciativa de el chopo del canal bonsai para principiantes que bueno la idea es revelarse un poco hacer algo de presión o al menos concienciar un poco de lo que sufrimos los que hacemos bonsai y enseñamos a hacer palmatum ya que youtube nos está censurando yo personalmente creo que bueno si nos unimos muchos a esto muchos hacemos este vídeo en el que etiquetamos a youtube para que bueno pues tenga en cuenta nuestra postura pues si podemos hacer algo no obstante creo que no es la inteligencia artificial de google la que confunde los arces con maría sino la gente que lo confunde en la miniatura y en los primeros segundos esto de la reproducción automática y le da a denunciar puritanismo de europeo que bueno así somos así es la sociedad occidental ahora mismo la sociedad de la censura muchos me habéis dicho pero hay muchos canales japoneses que enseñan un montón de arte si no les pasa nada pues creo que ese es el tema que los canales específicos de bonsai japoneses no youtube no los no los promociona tanto en público español que no conocen el bonsai sin embargo pues pues otros canales como el mío sí que se ve que sí en fin pues eso un dato más el chopo bonsai para principiantes si os suscribís a su canal diciéndole que vais de mi parte os regalará un arce como éste y bueno pues qué pasa creo que se acerca a alguien este no me engaña le he visto en youtube y tienes hierba que no es maría lo del regalo de hecho pues es evidentemente una broma nos va bueno igual si yo que se nos va a regalar nada venga hasta luego